Seguro que el enanito feo se está haciendo caquita. Bueno, bueno, muchachos, a ver, ahora que vamos líderes, y que somos los buenos, vamos a hacer lo que hacen los buenos, vamos a motivarnos. Sergio, enséñaselo. ¿Pero qué haces, Sergio? Enséñales el vídeo que te pedí. Venga, venga, vamos, vamos, vamos. Sergio, ¿se puede saber qué es esto? Un vídeo hípico. Te dije un vídeo épico, no hípico. Qué tonto. Suerte que he preparado un vídeo con los mejores momentos del último clásico. Esto sí que va a motivarlos. Y ya está. ¿Qué pasa? Son los mejores momentos del último clásico. El saque desde el centro. Después de los 30 primeros segundos, ya empezasteis a liarla. Bueno, pues ya lo habéis oído, baratos. A tope sos, los 30 primeros segundos. ¡Vamos! ¡No, no, no! Yo no me refería a eso. Yo tampoco. ¡Bogón! 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 ¡Bogón!